Muy bien, bendito a Dios, todo muy bien, feliz de la vida, contentísima, muy padre. ¿Señor, dónde están estos ensayos de la señora oficina? Increíble, hoy tuvimos ensayos, por fin a ver, nos invitamos toda la compañía, ensayamos y a partir ya del 5 nos ponemos a ensayar de lleno para estrenar ya el 29 de noviembre. ¿Cuál va a ser generalmente? ¿En qué hora de empezar a hablar del mar? Desafortunadamente su agenda estaba exactamente llena, y tenían muchísimos compromisos, no pudieron ensayar con nosotros y por eso tuvieron que abandonar el barco. Señor, se ha dicho que el productor se molestó mucho, sobre todo porque ya había presentado este proyecto con otros empresarios y que incluso le ha dicho a algunos periodistas, la realidad es que las niñas querían cobrar más que usted, que otros. ¿Qué tan cierto es? Desconozco completamente todo eso, la verdad, tú sabes perfectamente a mí que las negociaciones se hacen individuales. No sé si Alejandro se haya molestado o que haya pasado una cosa a veces. Lo que yo tengo entendido es que tenían mucho trabajo, que tenían su agenda llena y que tuvieron que abandonar. Y con todas las críticas que ha recibido la semana, ¿qué le dice a esa gente que no les gusta que se te acercan a usted? Interesante punto de vista, amigo mío. Así es que así es, en ese sentido de ser, claro que sí. Yo estaba hablando de ese tema, preguntarte qué pasó y si es cierto que te iban a retirar la exclusividad de Televisa. También se dijo que por Brenda Besares y que su intromisión era demasiada. De plano que qué bruto, ahora los villanos son mi familia, caray. No crean en esas cosas, por el amor de Dios. Ustedes saben perfectamente bien cómo son los gays, cómo son la gente que de repente agarran ahí una campaña ahí medio rada, medio desprestigiada. No hombre, nada. Yo con Televisa estoy maravillosamente bien. En enero hago un programa con Rinaldo López y Arán de la Torre. Acabo de hacer un programa de piloto con Samatea Novedón también. Y tenemos proyectos increíbles. Tenemos un programa de variedad ahí en Puerta. La exclusividad está intacta. Por supuesto, hombre. Radio también. Hacemos con Elsa. Claro. Oye, señor. Por otro lado, yo qué padre que le esté yendo muy bien. Le quería preguntar, porque también trascendió justamente, de que la gente que lo está atacando son fans de Adrián Marcelo. ¿Usted se ha dado la tarea de checar esas cuentas? Yo tengo tiempo, amigo mío. La verdad no me interesa si son Adrián Marcelo o de otras personas. Simplemente son haters y son personas que se dedican a eso. Y tratan de hacer y desprestigiar y pues ahí sí están. Y son personas que pues no puedes quitarte de eso. Señor, por otro lado, toda esta bola de rumores que te hablan, decía que usted andaba a cumplir. No sé si se le causó algún conflicto, porque lo que le dieron tantísimo. Es mi hija adoptiva, Brigitte. Brigitte tiene 23 años, es mi hija. Yo tengo dos hijos, uno de 32 y otro de 27. ¿Tú crees que voy a ser una semejante barrabasada, caray? No, hombre, Brigitte es mi hija y quedamos en ese acuerdo allá dentro de la casa de los famosos. Yo estoy en el chico de los famosos. ¿No se siente incómoda por esta cercana? Jamás, jamás. Mi mujer no es celosa. Mi mujer es una cariñosa, una ternura. Con una niña de 23 años, imagínate cómo se va a sentir celosa, hombre, hombre. Pero no se siente. ¿No se siente una plática con Brenda, pues con estos rumores de relación con Brigitte? ¿Sí lo platicaron en pareja? Claro, sí, por supuesto. Mi mujer está totalmente de acuerdo con eso. De hecho, nos fuimos a cenar para sellar nuestra paternidad y que sea mi hija. ¿Qué es eso? Maravilloso. Que por otra, tengo una sorpresa para ustedes porque también viene un programa de cocina. Ya pronto viene un programa de cocina increíble también, que eso también me faltaba decirles. Y yo digo, las cosas van funcionando maravillosamente bien, hombre. No hagan chisme en mi caso de nada de esas cosas. La señora presidenta, porque se dice que Karim y Gala se bajaron del proyecto, que hay como diferencias con Arad. ¿Qué pasa ahí? Ninguna, ninguna, ninguna. Lo acabo de comentar de que ellas tienen su agenda completamente repleta de eventos y de cosas. Y no pudieron ensayar con nosotros. Tú sabes que en una obra de teatro se requiere ensayo. Y desafortunadamente ellas no pudieron, se bajaron del barco. Para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿qué le dices a Verónica Macías? Ella reaccionó a tu reconciliación con Paul Stanley y para ella fue fingido, falso, mucho. Interesante punto de vista, así de sencillo. Yo con Paul tengo un trato maravilloso. A partir de ese momento que tuvimos ese acercamiento, nos llevamos maravillosamente bien. Voy a tener la oportunidad de conocer a su hija, a Victoria y a su esposa. Vamos a tener una comida. Alan y Paul se van a conocer. Entonces tenemos una cosa. Yo creo que son cosas que son interesantes punto de vista, ¿no? ¿Alguna señora Macías? ¿Alguna señora Macías Macías? ¿Alguna? Un hombre, ninguna. Un hombre. Ella pues es, tiene su libre albedrío y su opinión. Y respeto completamente a las opiniones de todos los demás. Lo único que usted puede decir es que está equivocada, nada más. Señor, ¿entonces creen que recibió su esposa? Ya tomó esta decisión de quizá no platicar con los medios, porque es la segunda vez que la vemos y no quiere platicar con los medios. Mi esposa es mi esposa. Yo creo que ella, ahorita viene para acá, no se preocupe. Sí, aquí está. Ahorita viene para acá. Ahorita viene para acá y para que torea con ustedes y demás, ¿sí? Yo creo que tenemos que buscar una manera de ser un punto medio para que no sucedan y se susciten todo este tipo de cosas, ¿sabe? Oye, señor, usted se ve como a unas hijas, a Gala, Karine, Eurie. Hace dos días platicábamos con la mamá de Gala y decía que estaba muy preocupada, porque ella sentía que su hija estaba en mal los pasos, que estaba en adicciones. ¿Qué le podría decir a su mamá, ya que no tienen esta comunicación, señor? Amigo mío, yo creo que eso ya es una cuestión familiar, tanto de la mamá como la hija. No es mi caso meterle o entrometerme. Yo a Gala la veo bastante bien, simplemente porque yo no sé qué va a hacer con su hija, con la mamá como la hija. Gracias, gracias. Esa es usted, gracias. Un brazo ya. ¡Brenda! 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 ¡Brenda!